Hola, ¿qué tal amigos de Orviga TV? Bienvenidos nuevamente a su espacio de actualidad. Mi nombre es Oila Rincón y ahora mismo les estaré hablando un poco sobre el streaming y las películas animadas. Y es que Apple TV Plus anunció la fecha de estreno de su película animada Waltz Walker. La cinta fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde recibió críticas positivas de la prensa. La película contará la historia de Robin Goodfellow, una joven aprendiz cazadora que viajará a Irlanda con su papá para acabar con la última manada de lobos que existe en el lugar. Durante la aventura, Robin conoce a Mep, una chica licántropa que se transforma en lobo cuando cae la noche. Juntas intentarán encontrar a la madre de Mep y conocerán el mundo de los Wolfwalkers. Durante sus aventuras, Robin se arriesga a convertirse en lo que su padre busca destruir. La película estará co-dirigida por Tom Moore y Ross Stewart, mientras que el elenco que encabezará el doblaje de las voces estará conformado por figuras como Sean Bean de Game of Thrones, María Doyle Kennedy de Orphan Black, Simon McBurney de Tinker Tailor Soldier Spy y las chicas Honor Nixie y Eva Whittaker serán las voces de las protagonistas. Wolfwalkers será estrenada el 11 de diciembre por las pantallas de Apple TV Plus. Ya lo sabes, si te gustó este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV para que continúes enterado sobre todas las noticias del mundo de la tecnología y la actualidad. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos en otra oportunidad.